Aparicia Una vez más Trayendo estilo nuevo al reggae Vente vaquera, vente a bailar conmigo Vente a gozar, quítate las botas Quítate ese sombrero, bótalo, bótalo Deslaste de él, vente a bailar con este estilo Que se llama reggaeton Vente a gozar, vente a bailar conmigo Mami Vamos vaquera, vamos vaquera Mueve la cintura, mueve la cadera Vamos vaquera, vamos vaquera Mueve la cintura, mueve la cadera Vamos vaquera, vamos vaquera Mueve la cintura, mueve la cadera Vamos vaquera, vamos vaquera Vaquera, 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 vaquera Si, si Vente a gozar conmigo Esta noche estar aquí Quítate esa gota, quítate ese sombrero y vente a bailar conmigo Ponte una mini baila, ven cosita, vente a bailar con este estilo que te canto yo a ti Lento despacito, lento despacito, lento despacito Muévelo, 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 muévelo Dale vaquera, dale vaquera, dale, 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 dale vaquera Vente a bailar conmigo y no sueltes esa rinda Vente a bailar, vente a bailar con este estilo que te nego vaquera Quítate esa gota, quítate ese sombrero Vamos vaquera, vamos vaquera, mueve la cintura, mueve la cadera Vamos vaquera, vamos vaquera, mueve la cintura, mueve la cadera Vamos vaquera, vamos vaquera, mueve la cintura, mueve la cadera Vamos vaquera, vamos vaquera, 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 vaquera MC, en la casa.